El collage para mí es la libertad de coger realidades muy concretas, instantes detenidos en el tiempo, crear con ellos nuevas realidades, nuevas situaciones, nuevos mundos y me gusta además darle siempre esa pincelada surrealista, que me da la sensación de que es casi como un subrayador, que precisamente destaca lo absurdo de nuestra propia existencia. Me llamo Joseba Elorza, también soy conocido como Miraruido y me dedico a cortar, pegar y animar. Hace casi dos décadas descubrí el collage, descubrí que manipulando fotos, recortando y pegando podía llegar a plasmar en imágenes lo que tenía en la cabeza y que era muy complicado conseguir con el lápiz. Es una técnica que me ha permitido expandir esa creatividad que siempre he tenido en mi cabeza. Todo lo que sé del mundo gráfico, tanto de las ilustraciones como de las animaciones, lo he ido aprendiendo por mi cuenta, en base a libros y últimamente ya en tutoriales por internet. Mis comienzos fueron los de mucha gente, empecé a hacer mis imágenes por mi cuenta sin mayor pretensión. Las comencé a subir a un blog cutre que tenía en internet y ahí empezó a muy vivamente el primer encargo de ilustración que recibí porque ahí yo no tenía ni idea de cómo funcionaba la industria en sí. Y también recuerdo con mucho cariño el primer videoclip más o menos potente de animación que hice, la canción Young, que supuso, ya que tuvo cierto éxito, lo que para mí hoy es una carrera prácticamente de animación y dirección de vídeos, que es para lo que casi todos me contactan ya. En mi caso particular, los que hacemos collage, tanto en ilustración como animación, sí que al depender del material que tenemos o que podemos encontrar, el proceso es un poco diferente, en el sentido en que, bueno, todo comienza con una libreta y un lápiz, pero ahí no puedes dejar que las ideas sean maravillosas y luego no vas a encontrar ese material. Entonces, una vez que tienes las ideas principales, se trata de buscar el material, las fotos o los vídeos que vayas a recortar y hacer un storyboard en el caso de las animaciones. Cuando el storyboard se aprueba, ya haces una primera pasada de la animación, se hacen los cambios que haya que hacer y se hace la animación final. En el caso de las ilustraciones es básicamente lo mismo, haces un boceto, lo mandas al cliente, te hace las correcciones pertinentes si son necesarias y se hace ya el archivo final. Hay momentos en los que las cosas no salen, los diseños que haces apestan y otros, en cambio, en los que de repente estás inspirado ese día y va saliendo todo genial y es ese momento en el que más disfruto. Tal vez no destaco especialmente por la por la animación, pero sí tal vez por el diseño, entonces esas primeras etapas de diseño de las propias escenas tal vez sea donde más disfruto. Parte de mi trabajo es precisamente esa búsqueda de fotos o de vídeos muchos antiguos que uso, que en su mayoría son libres de derechos y es algo que personalmente disfruto mucho. Esa búsqueda de material en el que de vez en cuando encuentras alguna perla, encuentras a un tipo haciendo un gesto concreto o una posición concreta que de repente dispara tu imaginación y de ahí sale alguna ilustración o alguna animación. Me gusta de la ilustración que son tiempos más cortos, que en un par de días o tres puedes tener una imagen acabada y eso está genial, el poder pasar página tan rápido y comenzar con algo nuevo. Pero me gusta también la animación, por ejemplo, me he especializado mucho en los videoclips, que son formatos que, bueno, en un par de meses puedes realizar un proyecto que es más o menos manejable, pero que a la vez en un vídeo de tres o cuatro minutos te da para contar una historia y cerrarla. Es un formato que me gusta mucho, la verdad. Yo casi todo lo que he hecho ha sido para el extranjero y lo que puedo decir es que, al menos, por ejemplo, en sitios como en Estados Unidos hay un respeto absoluto al artista. Obviamente siempre hay cambios, siempre hay, bueno, trabajo nocturno que hacer, precisamente además por el cambio horario, pero en general tienen un respeto absoluto. La opinión del artista está muy valorada y su trabajo, el de las agencias o el de los clientes, generalmente es potenciarte y no ponerte palos en las ruedas. Yo, a pesar de mis nulas capacidades de marketing, yo no daba un duro por mí mismo, pero aquí sigo, la verdad es que después de tantos años sigo consiguiendo clientes. En parte, imagino que tanto las redes sociales como redes sociales tal vez más especializadas en la ilustración, en la animación, estar presente ahí es importante y me imagino que por ahí es por donde llegan. La mayoría de los encargos. Tener un estilo marcado tal vez en lo personal te pueda quemar un poco, pero a nivel comercial para intentar ganarte la vida con ello sí que creo que es importante. En mi caso particular no somos tanto los que hacemos collage, a pesar de que esté un poco de moda y somos todavía menos los que hacemos collage animado, entonces por ahí creo que hacerte un hueco en un nicho concreto sí que es importante para poder dedicarte a ello. En el futuro firmaba por poder seguir estando como estoy ahora, poder dedicarte profesionalmente a un campo creativo, en este caso a la ilustración y la animación, para mí es un sueño y espero dentro de 10, 20 o 30 años poder seguir dedicándome a mis collage. Música 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 Música